Hay muchas personas que me han preguntado sobre las medidas de las armas, sobre sables, espadas, lanzas, palos, etc. ¿Cuál es su medida? ¿Cuál es su longitud? ¿Cuál es su peso ideal para cada persona? Eso lo vamos a ver en este video. Bienvenidos amigos al canal Ken Wu, yo soy Yen Cheng Chen, pertenezco a la décima novena generación de Tai Chi Chen estilo Chen y soy alumno del gran maestro Adam Xu. En este canal lo que hablamos es sobre arte marcial chino. Si te gusta la cultura china, la literatura china, el Kung Fu, no te olvides de suscribirte a este canal. En los relatos, ya sean históricos o no, de la antigua China, siempre describen tal arma de tal personaje que pesa tanto o que mide tanto. A veces describen armas de producción masiva para el ejército que mide tanto, que tiene tal medida. Pero hay que tener en cuenta que las unidades de medida en la antigüedad no eran unificadas. Por ejemplo, la de longitud Zhang, Zi, Chun, tenían diferentes medidas en diferentes dinastías. Por ejemplo, la medida zi varía entre unos 25 centímetros a 34 centímetros dependiendo de la dinastía en donde se usa. Así que cuando se habla de un arma medía tanto o pesaba tanto, habría que ver esa medida en su época cuánto representaba. ¿Cuánto debes medir o pesar un arma? La verdad, no hay un estándar, no hay una norma. Salvo las armas de producción masiva que se hace para el ejército, eso sí, en su momento, cuando se hace, se pide una medida específica. Pero las armas de uso personales ya dependen de cada uno. Hay diferentes clasificaciones según el tamaño del arma. Están Xiao Pin, Xiao es chiquito. Pin en este caso es la abreviatura de Pin Qi, armamento militar, arma militar. Xiao Pin es arma chico. Arma chico nos referimos a un puñal, a un Emetsi, a un Hu Tietao. Después están Duan Pin, armas cortas. Ahí entran todo tipo de sable y espada que se pueden usar con una o dos manos. Y por último están Chang Pin, que son las armas largas. Palo, lanza, da tao, pu tao, zi yue chan, etc. La clasificación en realidad no hay un estándar de que a partir de acá es largo y a partir de acá es corto. No hay, no lo hay. Entonces digamos que menos de medio brazo es chiquito, más o menos de un brazo de largo es corto y más o menos del cuerpo de uno, del tamaño del cuerpo es largo. Más o menos. Así somos los chinos, todo más o menos, nada claro. Por eso el Kung Fu es tan difícil para aprender. Cuando está normalizado, no hay una medida estándar, pero por lo menos tenemos que tener una referencia. Las armas chicas en realidad no hay mucha referencia, es lo que uno sostiene en la palma de su mano. Pero las armas cortas de una mano, si tomamos su protector y dejamos el brazo suelto, más o menos la punta nos tiene que llegar a la oreja. Por ejemplo, este sable es muy corta para mí. Y las armas cortas de mano doble, igual tomamos el protector y dejamos el brazo suelto, tiene que llegar más o menos a la cabeza. Las armas largas generalmente hay dos medidas más usuales. Una que es a la altura de la ceja, cuando se pone, se apoya en el piso. La más famosa de ellas es Chime Kun, palo a la altura de ceja, como su nombre lo indica. La otra medida más usual es cuando estamos parados, estiramos el brazo hacia arriba y esa sería la altura o la longitud del arma. En general se ve en el palo norteño y en la lanza. Después hay armas más largas ya, de dos metros y medio, tres, cuatro metros y hasta cinco metros. Habían armas de cinco metros, por ejemplo, de lanza, que se clavaban en el piso y se sostenía delante para enfrentar a la caballería. Las armas que se usan de a pie generalmente son más cortas que las armas que se usan arriba del caballo. Recuerden, todas las medidas que dije son medidas aproximadas. Un poco más largo, un poco más corto, no influencia mucho. Es simplemente para una referencia. Un arma siempre, siempre es mientras más larga, más pesada, mejor. Más larga porque tiene más alcance. Le alcanza al enemigo y el otro ni te llega. Obviamente estás con ventaja. Eso se llama y chun chang, y chun chang. Una pulgada más largo significa una pulgada más potente, más fuerte. Y mientras más pesada, mejor porque tiene mucho más inercia, es mucho más destructivo. No es lo mismo que te den con un sable de un kilo, que un sable de dos kilos, o un sable de cinco kilos. Pero, siempre hay un pero. Mientras más larga y más pesada, mejor. Eso, siempre y cuando, cumpla una precondición. Que yo la puedo usar libremente. O sea, la puedo usar fluidamente. No me sirve una espada bien larga donde lo tomo y me molesta, choco por todo lado. Eso es una espada suicida. Tampoco me sirve una espada pesada que apenas lo puedo levantar y apenas lo puedo revolver tres veces. El peso y la medida siempre, siempre está de acuerdo a la comodidad de uso del que lo usa, del practicante. Recuerden que las armas es una extensión del brazo. Primero, tu Kung Fu tiene que ser bueno. Tu Kung Fu tiene que tener muy buena práctica para poder reflejar un arma. No sirve de nada tener un arma excelente y uno apenas lo puede manipular. No se olviden que tengo curso de estructuración del cuerpo para el Kung Fu y para la salud. También tengo curso de Pati Chen. Les dejo el enlace ahí abajo para los que les interesan. Nos vemos en el próximo video y que todos tengan buena práctica. ¡Suscríbete al canal!